Que todos los nietos le den un aplauso a todas las tías. Vamos. A ver, escuchemos. Se mandó el medio de discurso de antes y ahora ahora. ¡Bravo! ¡Emmy 2035! ¡Muy buen discurso! Tomás quiere hacer un discurso. ¡No! ¡Y el Nico va a hacer el discurso! ¡Samos Nico! ¡Se fue de toda la cliente! ¡Muy buen discurso!